En el mundo de la farándula suceden cosas que a cualquiera de nosotros le parecerían inconmensurablemente imposibles de creer. Pero a fin de cuentas suceden. Y si hablamos de sucesos increíbles, Michael Jackson lleva por mucho a la delantera en cuanto a rareza y misticismo se refiere. Y, lejos de ser esto una teoría de conspiración, es más bien una realidad innegable y, además, con testigos y grabaciones. Esta información la he obtenido luego de ver una breve pero concisa investigación realizada por el canal de La Puerta a lo Desconocido, al cual te invito a que te suscribas. Pero antes de continuar, te invito a comentar de una vez. ¿Qué crees que Michael Jackson estuvo a punto de lograr? O por lo menos, ¿qué crees que le hicieron creer que iba a lograr? El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. En 1983, Michael Jackson le mostró al mundo un paso que él había perfeccionado durante mucho tiempo. El Moonwalk. El nombre, traducido al español como Caminata Lunar, fascinó a todo el mundo al ser ejecutado por el rey del pop. Pero esa nominación no tendría nada de especial realmente, de no ser por la fascinación de Michael por el misticismo y la magia. ¿Y qué tiene que ver la magia con el Moonwalk? Te preguntarás. Bueno, además de lo increíble que es, eso es exactamente lo extraño de un asunto que se dio a conocer no hace mucho tiempo por medio de una llamada que quedaría registrada para recordarnos una vez más que Michael Jackson era un ser humano sumamente interesante. Inicialmente, permíteme presentarte a Uri Geller. Él es un mago que muchas veces fue catalogado como un charlatán, pero que, a pesar de ello, sobrevivió en el mundo del espectáculo tanto que mantuvo una amistad estrecha con Michael Jackson, quien ciegamente creía en él. Uri y Michael mantenían una relación bastante rara, pero muy estrecha. El mago se hizo muy famoso debido a los supuestos poderes psíquicos que decía poseer, desde la telepatía hasta la telequinesia. Él creó mucha fama en los años setentas por su habilidad de doblar objetos con la mente, pero, como he dicho antes, todo resultó ser un fraude, ya que él alegaba que eran poderes reales y no mencionaba en ningún momento que todo se trataba de un acto de magia. Por eso, el mago fue vetado de muchos programas de televisión. Él afirmaba que los poderes habían sido transmitidos a él por inteligencias extraterrestres. Según esto, él se comunicaba con inteligencias ajenas al planeta Tierra por computadoras superinteligentes que estaban en constante contacto con el espacio exterior. Luego de un tiempo, naturalmente se determinó que todo era falso, claro, pero hubo muchos que aún así siguieron creyendo en él, incluidos Michael Jackson. Mientras tanto, Michael Jackson, en aquellos años, ya estaba probando las mieles del éxito y ni por asomo se imaginaba ni uno ni el otro que, unos años después, una amistad les llevaría al ojo público por distintas razones que no resultan muy agradables. En 1999, ambos se conocerían gracias a un amigo en común. El esperado encuentro sucedió en un hotel en Nueva York. Michael siempre se había interesado por este tipo de temas, así que la emoción de conocerse era mutua. De inmediato hicieron clic y se llevaron muy bien. Michael y Geller sentían ambos fascinación por los temas místicos y esotéricos. Ellos creían que el mundo estaba siendo controlado por una entidad conocida para muchos, pero desconocida para la mayoría de la población. Entidad que iba mucho más allá de los gobiernos. Misma entidad que, según Michael, años más tarde le habría perseguido hasta acabar con su carrera. Aquí, inicialmente, y con la finalidad de que compares la voz con la llamada telefónica que estás por escuchar, te dejo la grabación que nos puso los pelos de punta a muchos, pero que no se acerca para nada a la rareza que más tarde escucharás. Escucha con atención. Escucha con atención. Está montada. Amén. Encantado. Música Teока ya. Se porque teníaです. Casi. Se hinchó les da 여러분. ża ste5 para ganarse. La verdad es que se hizo algo más fácil. ¿Saubería permiso? ¿Saubería? ¿Qué es lo que pasa? Pero esta llamada, como he dicho anteriormente, no es tan extraña, pues eso es algo que a voces se sabía. Sin embargo, la amistad con Uri Geller iría a tal extremo que algo raro habría sido propuesto por el mago e inocentemente creído por Michael Jackson. Su amistad crecería a tal punto que Michael fue padrino en su renovación de votos y dicha amistad también quedaría plasmada en el arte del folleto del disco Invincible de Michael Jackson por medio de un dibujo autoría de Uri Geller lleno de simbolismos que incluso fueron censurados, no en su totalidad, pero sí muchos de ellos. Desde ya se comenzaba a vistumbrar un halo de misterio e inquietantes intrigas. Y es que la relación comenzaría a tener distintos matices un poco más extraños, pues en diversas ocasiones, debido a que el mago le había planteado la idea a Michael de que él sería el primer artista en viajar a la luna y una vez allá podría realizar el moonwalk, el paso aquel que ya todos conocemos. En otras palabras, el mago le dijo a Michael que él sería el primer artista en viajar a la luna y no solo eso, sino que allá podría ser el primer hombre en realizar el famoso paso fuera de la tierra. La idea surgiría a raíz de un mail que recibiría el mago por parte de un científico que, debido a su trabajo, tenía vínculos con la NASA y entre pláticas, nacería aquella idea. El científico, quizá en tono burlesco, le propuso a Uri llevar a Michael para hacer literalmente una caminata lunar, pero al parecer Uri se lo creyó y a su vez le hizo creer tal cosa a Michael Jackson. Y es que siendo honestos, Michael Jackson en aquel momento no solo era el rey del pop, sino que prácticamente se le consideraba un rey en todo el mundo. Así que, siendo un personaje tan importante, no hubiese sido difícil de convencerle que podía ir a la luna y que la NASA le consideraría para una misión espacial exclusiva y sumamente diferente. Él tenía el dinero suficiente como para lograr ese cometido y mucho más. Y es que si de cuestión económica se trataba, claro que era posible ir a la luna, pero evidentemente aquello requería más cosas. Un desarrollo técnico mucho mayor al imaginado y claro, sería casi imposible, pues evidentemente Michael Jackson no era un astronauta, sino un gran artista. Impactado, bastante crédulo, Michael se entusiasmó tanto con la idea que se volvió una obsesión. Día y noche, las 24 horas, pensaba una y otra vez fantaseando sobre la posibilidad de que él sería el primer artista en pisar la luna. De hecho, cada vez que se veían, Michael le recordaba al mago que tenía la misión de ir a la luna. Y es justo ahora que escucharemos la grabación de la contestadora del mago que hace evidente que Michael realmente creía que irían juntos a la luna. Aquel día Michael le llamó dado que el mago no estaba en casa. Él le dejó entonces el siguiente mensaje. Escucha con atención. A pesar de ser una situación muy extraña, al escuchar a Michael parece que realmente creía que el mago le llevaría a la luna, pero la realidad es que el destino les habría dado una sorpresa que no era para nada agradable. Y es que, hasta entonces, todo iba relativamente bien, pero las cosas fueron en picada debido a que, por medio de Uri Geller, Michael conocería al periodista que arruinaría su carrera para siempre, Martin Bashir. Este reconocido periodista, más tarde, le entrevistó en Living with Michael Jackson, siendo así el inicio de su perdición. Dadas las acusaciones que todos ya conocemos, la credulidad de Michael habría sido su perdición. Antes de todo esto, claro, ya había otras acusaciones. Fue así que el mago comentó que él había comprobado que Michael era inocente, pues en uno de sus encuentros, Jackson le preguntó al mago, ¿Ese poder de la mente que tienes, puedes enviármelo? ¿Puedo sentirlo? ¿Podrías hacer que no comiera comida chatarra? En ese momento, el mago le comentaría que él, antes de hacerse famoso por doblar objetos, era hipnotista en Israel, concluyendo con la pregunta. Rápidamente después de eso, lo sacó del trance y según declaraciones de Geller, Michael nunca se enteraría sobre lo que él preguntó. Pero seguramente ya te imaginarás la pregunta que fue realizada. Sin embargo, luego del esperado documental, todo fue muy mal. Ni con la supuesta evidencia de Geller ni con toda la defensa que Michael pudo tener, el artista se salvó de tales acusaciones y todo aquello le habría llevado a la perdición. Y si te preguntas cómo fue que el periodista logró entrevistar a Michael, lo cierto es que fue relativamente fácil. Uri Geller le presentó a Michael argumentando que era una gran oportunidad, pues el periodista había logrado entrevistar a celebridades tan grandes como Lady Di, y con eso, el mago estaba seguro de que Michael estaría encantado de realizar un documental para él, pero nadie le dijo de lo que trataría y entonces se sintió traicionado. Fue así que el mago y naturalmente el periodista formaron rápidamente parte de la lista negra de Michael, una lista que también tenía a todos los involucrados en su contra respecto al famoso caso Netherland. Semanas después de que Jackson partiera de este mundo, Uri Geller, el mago, hizo público el documental titulado Mi amigo Michael Jackson, en el cual cuenta esta y algunas otras anécdotas. Hay quienes aseguran que la amistad entre el mago y el cantante no era sincera por parte del mago, pues se dice que él le utilizó únicamente para crear más fama, fama que estaba por los suelos debido a las acusaciones de un fraude en los años setentas, de lo cual ya platicamos. Le prometió llevarle a la luna y nunca lo haría, claro, pero ese habría sido el anzuelo para llegar a alcanzar una vez más la cima del éxito. Además del documental, el mago hizo un libro autobiográfico y todo eso fue a costillas del rey del pop. Pero, por tan solo un momento, te invito a pensar, a imaginar que esto hubiese sido real. Imagina haber visto al rey del pop realizar un viaje a la luna. Curiosamente, esto era algo que para muchos era imposible, pero aparentemente no para él, por lo menos no en su cabeza, pues los límites de su imaginación eran casi inexistentes y él creía tanto en lo que él quería, lo que él era, que logró conquistar el mundo entero. Las cosas se pusieron cada vez peor para él, pero no dejó de soñar nunca y además de todo, dadas sus capacidades y posibilidades y recursos, en realidad no sonaba tan descabellado, pero muchos se aprovecharon de su inocencia y fama para hacer dinero y timarlo de una y mil maneras. ¿Crees que esto habría sido posible? ¿Que Michael Jackson hubiese ido a la luna? Naturalmente el mago le mintió, pero imagina que la NASA hubiera hecho una misión con él, hubiera sido genial. Por favor dime qué piensas, es importante. Si este video te ha gustado, por favor compártelo con tus amigos. Síguenos en nuestra página de Facebook, los relatos increíbles de Julián Cabalero y dale me gusta. También te invitamos a que nos apoyes en Patreon, es una buena manera de incitarnos a que hagamos más historias como esta. Finalmente te pedimos que te suscribas a este canal y que actives la campanita para recibir las notificaciones de cuando subimos un nuevo video. Yo soy Julián Cabalero, el mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. Gracias por ver el video.